Esto un, esto un, esto un party por debajo del agua, baby búscate un paraguas, estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua, agua, no existe la noche en el día, aquí la fiesta mantiene encendida, si se que pasa me guiña, yo se como piña, esto un party por debajo del agua, baby búscate un paraguas, estamos bailando como peces en el agua, como peces en el agua. Deja de mentirte, la foto que subiste con él diciendo que era tu cielo, bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos, no te diré quién pero, llorando por mí te vieron, por mí te vieron, déjame decirte, sabe que el que trata bien es todo un caballero, pero eso no te andará y yo llegué primero, sé que te va a ir bien pero, te quiere como yo te quiero, puede que no te haga falta na', aparentemente na', Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy linda en Instagram, lo que tú seas, pa' que yo vea, como te va, pa' que yo vea, bebé que no te haga falta na', aparentemente na', Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones, muy linda en Instagram, lo que paseas, pa' que yo vea, como te va de bien pero te haces mal, porque el amor no se compra a tu lugar. Aunque no pueda tengo la curiosidad, aunque no pretendo quedarme me da un poco de ansiedad, y es que en la vida todo se puede, este bien o este mal, pero podré vivir con la culpa de que al menos una vez más. Te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo, nos dejamos llevar, tú eras mi bandolera, yo soy tu bandolero, te volví a probar, tu boca no pierdes sabor a caramelo, nos dejamos llevar, tú eras mi bandolera, yo soy tu bandolero. Y tú, diciendo que fue falta de actitud, pero en esta relación hice más que tú, y en donde estás, y te mando decir que... Y ahora todo cambió, me toca a ella, party una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quieres ella. Y ahora todo cambió, me toca a ella, party una botella, gracias al maltrato se puso bella, ahora tú la quieres y no te quieres ella. Y ahora quiere que la grabé, vacilando que se le enseñe a ella, ya no le gusta seguir patrón, ella es la patrona, se te fue la princesita porque está fiona, ¿por qué? Todos fines de semana está de party en party, sigue matando las caras con Boca y Mari, te dejaron un estado ahí, 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 se me sigue tirando y no caía, ahí, ahí. Yo me llamo a mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no pude sentir lo que sentía conmigo, y yo me hago el duro pero por nada lo olvido, un culito así, a nivel no lo consigo, un culito así, a nivel no lo consigo, nos hicimos mal pero también bien, la hacía venir cada dos por tres, peleábamos y arreglábamos con sex, ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido, que no pude sentir lo que sentía conmigo, y yo me hago el duro pero por nada lo olvido, un culito así, a nivel no lo consigo, nos hicimos mal pero también bien, la hacía venir cada dos por tres, peleábamos y arreglábamos con sex, tengo los videos, de eso que grabábamos, casi que ni creo, la hacía venir cada dos por tres, la hacía venir cada dos por tres, como perrito, siempre sucio más nunca bonito, el tiempo contigo me pasa corriendo, hacemos el amor todo el fin de semana, y siempre me quedo con ganas, supongamos que no hay nadie más que toque tu piel, que no existen, imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos, como en los viejos tiempos, que rico sería eso, imagínate en mi cuarto, comiéndote a besos, como en los viejos tiempos, que rico sería eso, vente. La F en sombra new, las uñas verdes como mis hijos, la prenda que me está en el actito, esta noche nos queremos devolver, arrebatado dando vueltas en la gifeta, lo mío tengo una rubia, que te negra no es la teta, que yo se lo meta, arrebatado dando vueltas en la gifeta, tengo muy buena rubia, que te negra no es la teta, que te se lo meta, me arrebatado dando vueltas en la gifeta, y guantamos de la hibrida, tiene cara de atrepidada, pero sin alcohol de fímida, y como si nada se pegui muestra su habilidad, y la deja chocada como los fuentes de Trinidad, y ninguna ni llega, nunca se niega, de mí no se despegue, el padre me reentregue, ya no está pa' perder, se acostumbra a ganar, yo nací en longa gel, pero tú eres el final, y me enredo, me enredo, procedo, bloquecida mami que lo concedo, metiste yo en Charlie, zapatos Roberto Cavalli, no le gusta la Molini y la Fali, y yo sé, que quizás o tal vez, suben de tres en tres, yo te di con este, brilla mi diamante, y eso te gusta y te corre, empujala hasta que tu arte se corre. me gusta la infesta, me gusta la infesta, me gusta la rueda, me grande en la teta, me gusta se lo muestra. You know sometimes, I think about it's nothing, but I never wanna fall again, ah, 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 ah. You depend more than you turn in us, you question my love like it's not enough, but I hate that you know, you know, you know, you found me tied up. You regret it now, but it's for mistake, it makes you think that my mind will change, and you hate that you know, you know, you know, you know you messed up. One day you love me again, one day you love me for sure, one day you wake up feeling how I been feeling, baby, you knock at my door. One day you love me again, love me again to the end, one day you, baby, try me, one day you realize I'm more than your lover, I'm more than your lover, I'm more than your lover, Yo quiero que te quedes conmigo, deja tus amigos allá atrás, que nos vamos en un escondido. Tastes like strawberries, on a summer evening, and it sounds like a song, I want more of the berries, in that summer feeling, so wonderful. Breathe me in, breathe me out, I don't know if I could ever go in loud, I'm just thinking, thinking out loud, I don't know if I could ever go out, Watermelon Sugabe, Watermelon Sugabe So I'm lazy, On a summer evening, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!